Si hay algo que los años y el tiempo me han enseñado, es que la vida tiene, la mayor parte de las veces, una extraña forma de transcurrir. Hoy vuelve don Alberto de su luna de miel y vamos a darle la bienvenida. ¿Estás bien? Pues creí que sí, pero así de oírse un hombre... No te ibas a olvidar de él en dos semanas. Una vida casi siempre predecible, inmóvil y con pocas ganas de hacer que sea fácil. ¿Está todo por aquí? Hemos tenido problemas. Yo creo que hace días que no las señales de vida. Más que mi novio, yo creo que es el de Rosa Mari. Good morning. Las galerías Velvet van a tener el honor de diseñar los nuevos uniformes de Aerolínea 6. Aquí no diseñamos trajes de azafadas, diseñamos alta costura. Te tengo que recordar quién tiene mayor paquete accionarial. ¿A tú quién te crees que eres? Pensé que eras más inteligente. Conmigo tú vas a ser lo que quieras ser. Porque yo tenía muchísimas ganas de verla. Estaba bailando con un chico. No era feo, era guapo. Pero pasa que un buen día la vida nos sorprende. Y se presenta una mañana cualquiera cargada de segundas oportunidades. Este año va a ser muy distinto, muy distinto para todas. Segundas oportunidades para volver a enamorarse. ¿Qué te parece si te invito a la verbena? Ahora estás saliendo con otro chico. ¿Ve eso? ¿Qué? Para luchar. ¿Dónde vas? A hacer lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido. ¿Qué te cagas? Es uniformes para humillarme. No se lo pongas tan fácil. Segundas oportunidades para redimirse. Sal de mi casa. Sal tú de la vida de mi hijo. Para equivocarse. ¿No te imaginas a mí como un crío? Yo no soy tu mujer. Mateo tiene que apechugar que no se puede ir por ahí dejando embarazada a la gente. ¿Qué? ¿Se puede saber dónde estabas? Pues... Y para empezar de nuevo. Cree en ti. Piensa en lo que quieres. Y ve a por ello. Esta no está bien, ¿eh? Esta está mejor que quiere.